O alquilar nada mejor que Gerardo Bar, Departamento Inmobiliario, La Madrid 2546. Bueno, tenemos el gusto hoy de ser invitados por la gente de Rincón Dulce para conocer la fábrica y estamos en este momento con Nicolás, que nos va a mostrar un poquito lo que es la fábrica de Rincón Dulce, una marca ya clásica en Mar del Plata. Nicolás, bueno, ante todo, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? No, muy bien, muy agradecido por la visita, muy halagado. Bueno, si quieren empezamos a recorrer. Sí, le debería un poquito conocer esta marca que ya es clásica en Mar del Plata, que ya está como una marca referente a lo que es panadería y pastelería en Mar del Plata y hoy estamos en la fábrica. Aquí se produce básicamente todo. Sí, acá se produce todo lo que es pan, galletitas secas, tartas, sale el 80% de la producción sale de esta fábrica. Bien. ¿Ves de Mar del Plata y con gente de Mar del Plata? Sí, totalmente, sí, sí, gente, inclusive gente del mismo barrio, para que tengan poco traslado, y se produce todo acá, sí. ¿Hace cuánto que está Rincón Dulce como marca en la ciudad? Como marca te diría 12 años, no lo tengo bien presente, justo ahora. Pero aproximadamente ahí. Sí, más o menos. Arrancamos una sucursal muy chiquita en Colonia, España. Sí. Y bueno, después se fue agrandando, se fue mecanizando. Bien. Hasta hoy, que somos de ocho sucursales. Bien, ocho sucursales estratégicamente ubicadas. Sí, tenemos casi una en cada barrio dentro de un rango más o menos céntrico. No céntrico, céntrico, pero sí, en cada barrio periférico de la Mar del Plata hay una. Bien. Y hoy venimos a conocer la fábrica, que ya está bastante mecanizada, más allá de que siempre hay un trabajo artesanal, que es el toque distintivo. La fábrica está equipada con máquinas de última generación dentro de lo que es una panadería. Bien. El toque artesanal y el conocimiento siempre lo tiene el panadero. O sea, eso no se puede, es inevitable. La persona que sabe tiene que estar, por más que las máquinas sean totalmente automáticas o hayan mejorado, básicamente están muy mejoradas en el tema de seguridad, estas máquinas. Bien. Y lo estuvimos observando, realmente nos llamó la atención como toda la línea, desde que se hace la masa, desde que se pone la línea, se hace la masa, hasta que terminan básicamente, no sé, acá serían los miñones terminados. Esto hace miñones, pan negro, miñoncitos de saborizados, hace una variedad importante, flauta, y el único momento, o sea, prácticamente la masa no se toca. Te diría que la primera vez que se toca es cuando se saca de la lata para la venta. Bien, perfecto. A ver, Nicolás, hemos estado en alguna otra oportunidad, en una sucursal, que es la que está sobre Constitución, donde ahí también tienen otro maestro pastelero, pero ya produce otro tipo de mercadería. Es la parte más fina, sería masa fina, postres, cheesecake, toda esa, lo que es menos, ¿cómo te diría? Necesitan menos movimiento, más cuidado en el movimiento. Bien. Porque un postre de crema tiene que tener un frío especial, tiene que tener un cuidado especial. Y un toque más personal. Y el toque más personal, obviamente, para la terminación. Bien. Yo creo que Rencón Dulce es clásica, es una marca clásica. Independientemente de esto, hay que destacar que tiene una oferta de hace un largo tiempo, por la cual la gente se acerca, y se puede decir que ya es algo que los caracteriza, que tiene que ver con la docena de medialunas. Esa es una de las ofertas. Después tenemos postres también, que el segundo postre lo lleva a la mitad de precio. Es decir, la oferta es, me llevo una docena de facturas, te llevas media de regalo. Media de regalo. Bien. ¿Y los postres? Los postres es lo mismo. Si llevas después del primer postre, el segundo va a mitad de precio. Ah, mirá vos. Después tenemos otra promoción, que si es el día de tu cumpleaños, vas con los documentos, te hacemos la mitad de precio a la torta de cumpleaños de la persona. Y después en lo que es pepitas, todo eso, también hay una promoción, que si llevas medio kilo, te regalamos un cuarto. Ah, bien. Perfecto. Es decir, que hay varias promociones, tal vez una de las que más conoce la gente, pero lo importante es que se acerquen, que siempre hay una promoción. Y eso sirve en todas las sucursales. En todas las sucursales, sí, sí, totalmente. Sí, sí. Bien. Perfecto. Bueno, Nicolás, la verdad que los queremos felicitar. Vemos que crecen día a día. Esta no es la primera vez que visitamos la fábrica, sino que yo creo que ya en esta fábrica es la segunda o tercera vez. Todos los días vemos adelantos tecnológicos que se van superando. Así que, felicitaciones. Y como marplatense, gracias por seguir apostando a Mar del Plata. Bueno, mirá, yo también soy marplatense, nací acá y pienso que mis últimos días los voy a pasar acá. Amo Mar del Plata. Bien. Y, obviamente, todo lo que hacemos lo hacemos por la gente de Mar del Plata y por los turistas también. Bien. Vienen mucha gente, nos conocen. En Buenos Aires hay mucha gente que nos conoce también porque cuando vienen vacaciones, obviamente, nos hacen las compras. ¿En temporada sube la producción? En algunos puntos, porque nosotros somos más de barrio. Tenemos una sola sucursal que es céntrica. Después, el resto son barrios. Por lo general es muy parejo el trabajo. Perfecto. Bueno, Nicolás, gracias por tu tiempo y felicitaciones nuevamente. No, gracias a ustedes y cuando quieran están las puertas abiertas. Compartiendo dulzura. Comprando una docena de facturas, llévate media de regalo. Rincón Dulce. Cada vez más cerca suyo. Compartiendo dulzura.